Hoy no quiero ni pensar En lo que puede pasar En lo que puede ocurrir Al besar la realidad ¿Por qué no retroceder? Hoy no quiero complacer A lo que dicta mi ley Hoy busco desconocer Los rituales que inventé ¿Por qué no retroceder? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hoy me quiero transformar En lo que no logre ser En la metáfora que Aún me cuesta comprender ¿Por qué no retroceder? Ir más adentro Y abrazar el tiempo que Se fue calentón Ir más adentro Y cambiar la dirección Por un momento Romper las cadenas Que amarra en mis días Romper las cadenas Y darte mis días Tan solo a ti Hoy me quiero sostener En las palabras que son Difícil de comprender Bienvenida a la atención Hoy me quiero arrojar Al mismo abismo Al mismo abismo Que nunca decidí desafiar Y vivir su realidad Porque no retroceder Ir más adentro Y abrazar el tiempo que Se fue calentro Se fue calentro Se fue calentro Ir más adentro Y cambiar la dirección Por un momento Ir más adentro Ir más adentro Ir más adentro Y abrazar el tiempo que Se fue calentro Ir más adentro Ir más adentro Adentro Y cambiar la dirección Por un momento Me diré Ir más Adentro Y abrazar el tiempo que se fue Alentó Ir más Adentro Y cambiar la dirección Por un momento Ir más Adentro Y abrazar el tiempo que se fue Alentro Y abrazar el tiempo que se fue Adentro Y abrazar el tiempo que se fue